Un nuevo romance se avecina y todo parece indicar que se trata de Esmeralda Pimentel y William Levy. Para nadie es un secreto que a sus 41 años de edad, William Levy sigue siendo uno de los galanes más cotizados de la televisión, por lo que más de una estrella ha caído rendida a sus pies y ahora es el caso de Esmeralda Pimentel. Sin embargo, no se trata de una relación amorosa, sino más bien de una profesional, pues los dos han sido elegidos para ser la pareja protagonista de un nuevo proyecto. Y es que el profesionalismo y belleza de ambos actores han enamorado los ojos de los productores, por lo que los dos van a protagonizar la telenovela Montecristo. Cabe señalar que este nuevo proyecto va a marcar el regreso triunfal de Pimentel a los melodramas, después de que hace unos meses ella contara su difícil etapa como protagonista de telenovelas. La actriz de origen mexicano se ha tenido que enfrentar en los últimos días a la decepción amorosa que atraviesa después del fin de su relación con Osvaldo Benavides. Es por eso que ella misma se ha encargado de confirmar que va a iniciar una nueva etapa en España que trabajará al lado del cubano. Mientras que del otro lado de la moneda se encuentra el ex esposo de Elizabeth Gutiérrez, quien después de su éxito como protagonista en Café con Aroma de Mujer, está listo para seguir trabajando. Las traiciones que siempre han estado dentro del matrimonio del actor orillaron a que terminara su matrimonio de 19 años con la conductora de origen estadounidense, pero ahora su profesionalismo y talento va a llevar a ambos actores a protagonizar esta nueva telenovela. Fue la misma actriz de 32 años de edad quien se encargó de confirmar que va a hacer este nuevo proyecto al lado de uno de los galanes más cotizados de la televisión. Es un proyecto con altos valores de producción, la historia es espectacular, está conformado por puros talentos con quien siempre he soñado trabajar, dijo la joven actriz.